mundial Novoa y va directo por el título mundial ya para el mes de junio, julio, ya está ordenada la pelea y ya es cuestión de que se dé fecha y lugar para esta. Entonces bienvenido, yo estoy muy orgulloso del baby, siempre ha sido un boxeador entregado, un joven de familia, su hermano, su papá, todos han estado dentro del boxeo y este va a ser el momento de llegar al campeonato mundial y muchas gracias a todos por venir y prensa como le digo muchas gracias por el apoyo porque de verdad desde que era pequeño siempre quisiste ser como mi hermano, desgraciadamente, pero creo que la cultura para mi nunca ha sido importante, he demostrado a peleadores más grandes, fuertes, en la inteligencia máxima y ahora sí que principalmente quiero ser campeón del mundo porque mi familia más le ha sido, quiero ser el primero y mostrar a mi padre que todo este trabajo y a la gente que nos viene apoyando, así que vamos a ser el campeón del mundo que todo el mundo ha deseado. Así que me siento muy a gusto con esto porque he enfrentado peleadores duros y se ha ganado y también queremos ser los puestos y ídolos de este país. Eso. Ahora estuve con Menayutín allá en Tailandia.